Autoridades capturaron a tres personas relacionadas con delitos de violencia intrafamiliar contra sus parejas. Se trata de David Martínez Reyes, Alejandro Méndez González y Rigoberto Lenin Ramos Córdoba. Los tres son jefes de familia y la coincidencia en sus casos es el ejercicio de la violencia contra sus respectivas esposas e hijos. El abuso de poder al interior del seno familiar no solo afecta a la persona que sufre de manera directa la violencia en sus distintas expresiones. Arrastra a todos los integrantes de ese núcleo. Según la Subprocuraduría de Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, el mundo de expedientes integrados en los últimos tres años por casos de violencia intrafamiliar son del orden de 5.468, de los que menos del 50% prosperan con la consignación y captura del agresor, ya que las víctimas abandonan los procesos y seguimiento a las denuncias. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.